Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Ya listo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Usted cómo está? Solo usted y yo estamos. Estamos solitas. Bien, aquí. Con calorcito. Bueno, temprano. ¿Qué tal estamos? ¿Tú es mañana? Helada. Estuve heladita. Helada, ¿verdad? Sí, estuve heladita y anduvimos con mi papá haciendo unos mandados y mi esposo. Toda la mañana anduve en suéter, me creo. ¿Pero ya siente poco de calor? Sí. Ahorita ya se empezó a sentir. Vamos a decirle a los compañeros que ya estamos por acá. Que ya estamos a dos días. ¿Dos días? Sí, mañana y el jueves y termina. Qué rápido ha pasado. Sí. Como solo fueron 16 horas, nos faltaron los viernes. ¿Y por qué lo dejaron así esa vez? Fíjese que no sé. Son modalidades diferentes. Son... Teníamos de, bueno, toda la semana. Ajá. Ajá. Y hacían 20 horas. Ajá. Ajá. Pero hice, no sé. No sé por qué. Yo, pero he sentido bien corto. Ajá. Igual yo. Imagínense. Hemos tenido que resumir. He sentido corto, pero productivo. Ah, eso es lo importante. Sí. Que se sienta que se ha aprovechado el tiempo. Sí. Genial, genial. Bien. Vamos a darle. Ya, creí como pasa el tiempo rápido. Ya falta uno para las... Ay, para las dos. Para la una. Para la una. Y acabamos de entrar. Hace cuatro minutos. El tiempo va volando, la verdad. El tiempo va volando, sí, es verdad. Pero hay que aprovecharlo. Eso sí. Ok. Bien, recuerden que hoy abrimos un nuevo archivo. Y... ¿Qué más les voy a decir? Bueno, ya vamos a empezar. La teoría realmente es bien poca. Es más la parte práctica. Vamos a aprovechar al máximo. Estas horitas que nos faltan. Bien. Sesión 14. Nuestra agenda para hoy. Salud, bienvenida. Presentación del contenido. Desarrollo de la sesión. Y el cierre. Hoy continuamos la programación en Visual Basic. Los formularios de usuario. Y vamos a ver también los controles de formulario. Algo que ya habíamos empezado, pero vamos a ir detallando. El objetivo es que al finalizar la sesión, seamos capaces de identificar los diferentes controles que son utilizados dentro de los formularios de Visual Basic mediante el procedimiento correspondiente. Los controles de formulario se usan cuando se desea hacer referencia e interactuar fácilmente con datos de celdas sin usar código de Visual Basic y cuando se quieren agregar controles a las hojas de gráfico. También puede ejecutar macros usando los controles de formulario. Puede adjuntar una macro existente o un control o bien escribir o grabar una nueva macro. Luego, los controles de formulario entre los controles que tenemos son las etiquetas o los labels, que ayer los conocimos, es donde escribimos las indicaciones, títulos, nombres de cuadro, etc. El texto se modifica en la propiedad Caption y el cuadro de texto TextBot permite rellenar los datos en un formulario. Son cajitas donde el usuario puede escribir. Ayer lo conocimos también, donde poníamos el número o el valor de la temperatura. El control botón de comando, el comando botón puede iniciar una acción o conjunto de acciones al momento de dar clic. Entonces, nosotros vamos a aprender a configurar esos botones. Ayer hicimos uno, hoy vamos a hacer otro. Primero vamos a hacer un formulario corto y después vamos a intentar hacer este un poquito más grande. Así que entremos a Excel, libro nuevo, ¿verdad? Libro en blanco y guardemos de una vez archivo, guardar como, examinar, busque su carpeta, libro habilitado para macros y esta es la sesión 14. Sí, no olvides aparte, libro habilitado para macros. Bien, vamos a hacer ahora una pequeña tablita donde nosotros queremos ir guardando la información. Entonces, vamos a hacer acá. Nombre, apellido, ciudad. Le podemos poner un formato como tabla, tiene encabezado y listo. Entonces, lo que vamos a querer ahora es que al ir capturando los datos me vaya rellenando mi tabla. Ok, todo esto con ayuda del formulario. Ok. Cuando ya lo tengan, me indican. Gracias. ¿Ustedes me indican? Listo. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ficha programador. Visual Basic. Y ahora vamos a trabajar en este. Práctica sesión 14. Insertar User. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo tenemos listo. Bien, nuestra tabla de Excel tiene nombre, apellido, ciudad. Entonces, nuestro formulario debe tener esas tres casillas. Vamos a empezar. ¿Ya lo tenemos? ¿Llegamos a ese punto? Sí, sí, Lili, solo una consulta. Dígame. Este, vaya, yo voy al paso y todo, pero no había guardado el documento aún. Guárdalo ahorita. Este, en donde vamos, en el tipo de libro sería. No, regrese, ajá, regrese Excel, le da guardar y el libro habilitado para macros. Ah, ok. Ok, eso creo. Tipo libro habilitado para macros. Sí. Ok. Sección 14. Ajá. Correcto, ya, hoy sí. Ok. Y regrese acá. Ahora, vamos a poner primero los, los, las herramientas, los controles y después le vamos a ir haciendo las modificaciones. Entonces, mire, vamos a agarrar acá el label. A este sí, en el caption, le ponemos nombre. Y recuerde que usted le puede cambiar el tamaño. Nombre. Luego el siguiente. En el caption. Apellido. Y el último. Ciudad. No me aparece el cuadrito, licenciada. Hagamos lo mismo que ayer. Ver. Cuadro de herramientas. Y ahí ya le va a aparecer. Ahorita lo debe tener así. No, no, no. Y ese no le, me refiero al darle donde dice. Proyecto sección 14. El que no le aparece. Ese cuadro de, de, de. Que tiene ahorita ahí. Este. Y ya lo insertó. Insertar. User form. Ya hizo eso. No, ahorita. Correcto. Ah, vale. Ah, pues eso nos falta. Y después de insertarlo. ¿Mande? Sí. Sí, sí, correcto. Y fue. Vale, tiene que agregar las etiquetas. Esta, nombre, apellido, ciudad. Con este que dice etiqueta. La A mayúscula que está ahí. Ok. Ok. No. No. Listo. Ok. Ahora que ya tenemos las etiquetas, vamos a agregar los cuadros de texto. Miren. Este. Perdón, perdón. No me sale. No sé qué le hice. Que no me sale dónde cambiar los. Al principio sí me salía, pero no sé qué. Esta. Ajá. Vale. Ficha ver. Ventana de propiedades. Bueno, entonces espero. Cuando ya lo tengan, me indican. Oh, perdón. Ahí está. ¿Ya está listo? Listo. Listo. Ok. Entonces, ahora vamos a venir. Espérenme, voy a hacer un poquito. Acá. Vamos a agarrar cuadro de texto. Y le vamos a dar clic acá a la par del nombre. Vamos a agregar uno a la par del apellido. Y otro a la par de ciudad. Así. Si usted marca los tres. Puede cambiarle el tamaño a los tres. ¿Ok? Ok. Recordemos que este nos permite cambiar el tamaño de nuestro formulario. Ok. Y acá también. ¿Ya está? Sí. Bien. Entonces, ahora agreguemos un botón. Y uno más. Ok. Ya lo tenemos así. Sí. Listo. Entonces, empecemos a hacerle los cambios en las propiedades de los objetos. El primero, el que está a la par del nombre, le vamos a cambiar de que esté nombre. En el name. ¿Ya está? Sí. Bien. El siguiente será de XT, apellido. El que está a la par del apellido. Ya está. Bien. ¿Ya le cambiamos el nombre? Sí. Correcto. Entonces, cambiamos el último. La ciudad. T, X, T. Ciudad. Déjenme un segundo. Sí. Ya hicimos estos tres cambios. Ahora. Vamos al primer botón de comando. Y a este. En lugar de. En lugar de. En lugar de comando botón uno. Vamos a poner. Botón guarda. En el nombre. Y en el captión. Le vamos a poner. Guarda. ¿Señor? Ahora, el siguiente botón, este se va a llamar botón cancelar. Este le vamos a poner salir, botón salir y en el nombre salir o cerrar, como usted le quiera poner. Licenciada, una consulta. Dígame. A mí me parece este cuadro como nombre Tugelbutum. Este, no importa, porque vi que tenía este otro nombre ahí. Se lo estamos cambiando todos ahorita. Todo lo que ve diferente lo estamos haciendo juntos o no va al mismo tiempo. Con uno correcto. Ajá, porque este nombre, a los dos botones se los hemos cambiado. Cuando usted agrega un objeto, se llama así, CommandButton, que es un objeto. Igual los TextBox, igual los Labels, cada uno tiene un nombre predeterminado, pero al momento de estarlo configurando, nosotros se lo cambiamos. Ok, gracias. Bye. ¿Ya está? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a configurar. Bueno, si nosotros le damos acá, ejecutar. Mire, ya lo tiene. Incluso, le podemos escribir, pero ahorita todavía no hace nada. ¿Ok? Lo voy a cerrar. Ah. Ay, ya no tengo el nombre. El UserForm se lo vamos a cambiar el nombre también. Mire, acá dice UserForm1. No, le vamos a poner en el nombre FormCaptura. Y en el Caption, le vamos a poner Captura de Datos. ¿Ok? Al formulario, a la cajita grande gris, donde está la X. Caption, Captura de Datos. Y en el Name, FRM, Captura. Me indican cuando lo tengan. ¿Verdad? Ok. Entonces, ahora les decía, en el botón Guardar, en donde vamos a hacer ahorita nuestra configuración. Entonces, le damos doble clic y nos aparece aquí, Private Sub, botón Guardar, clic. ¿Qué quiere decir? Que lo que se escriba ahorita se va a ejecutar cuando nosotros le demos clic a ese botón. ¿Ok? Bien. Vamos a... Vamos a... Vamos a... ¿Qué significa esa comía? Una que va a un comentario. Exacto. Exacto. Va a un comentario. Entonces, le vamos a poner acá. Insert... No, es muy feo. Agrega. Agrega los datos de los cuadros de texto en una celda. ¿Ok? Eso es lo que va a ser nuestro código, pero lo primero es declarar la variable registro que tomará un valor numérico. Tomará un valor numérico. ¿Ok? Para darle la posición a cada valor capturado. ¿Ok? Ok. Gracias. 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 Cuando ya hayan copiado el comentario, usted me indica. Buenas tardes, ¿me puede poner todo el comentario? Bueno, me voy a ir hacia el inicio, pero recuerde que ahí se pierde el final. Ya está. Cuando ya esté, me indica. ¿Listo? Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, aquí es donde ponemos dim, que es para variable, registro as integral. La variable registro es un entero. O sea, que no me va a permitir 1.5, 3 cuartos, nada. O es 1, 2 o 3, así sucesivamente. Luego de declarar la variable, busca la celda vacía para agregar la información. ¿Cómo la vamos a buscar? Tengo ya mi variable registro. Y le digo que este es igual al active sheet. Sheet says hoja activa. O sea, en la hoja donde yo estoy ubicada. ¿Ok? Cells, de celda, rose, fila. Y acá le digo que cuente, coma, 1. Perdón, ¿es la celda vacía? ¿Qué pasa? Busca la celda vacía, ¿verdad? Sí. Sí, me hizo falta una, ah, perdón. Ese es el código. Sí. 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 Bien, este de aquí es un 1, al igual que este, pero acá es una L. ¿Ok? Sí. 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 Bueno, hasta aquí lo tenemos. Sí. Muy bien. Antes que nada, vamos a ir a Excel y a esta hoja le vamos a poner de nombre Datos. ¿Ok? Voy a quitar las otras porque no las estoy ocupando y ustedes no las tienen. Y para que no nos confundamos, solo nos quedamos con la hoja Datos. ¿Ok? Listo. Pero no se le olvide cambiarle el nombre. Hoja Datos. Ahora, regresemos acá. Vamos a hacer un llamado a la hoja Datos, que es en la que vamos a guardar la información. Y le ponemos acá siempre la celda, pero aquí es donde varía. Le vamos a decir que la variable registro es la que va a empezar a contar para descubrir cuál es mi hoja vacía. Mi hoja no, mi celda. Mi hoja no, mi celda. Y acá. Con esta parte, le estamos diciendo que a partir de la hoja vacía, la primero, la primera, y dale con hoja, con celda vacía. Cuenta si la primera celda vacía, a partir de ahí empieza a contar y va aumentando, o sea que va a venir y cuenta acá. Uno, dos, tres, y pasa a la siguiente, cuando le demos nuevamente guardar. Uno, dos, tres, y así sucesivamente. Entonces, acá lo único que le estamos diciendo es que busque la última celda con datos y que a esa celda le aumente un número. Luego, volvemos a hacer el llamado a la hoja de cálculo, siempre datos, porque ahí es donde lo vamos a guardar. Pero ahora, el registro se verá en la número dos. Y acá llamamos al cuadro de texto, apellido, y le ponemos value. Y así el último, nuevamente hacemos el llamado a la hoja datos, que revise y donde esté registro, le aumente uno, pero ahora este es para el cuadro de la ciudad. Entonces, antes de que usted lo termine, mire, yo lo ejecuto, ya me aparece mi cuadro, entonces ahora yo pongo maura del CID y le pongo acá San Salvador. Entonces, ahora me va a permitir guardarlo, ¿ok? Ya vamos a revisar por qué razón me dejó la de arriba vacía. Si yo cambio acá Y le doy guardar, ya me lo va guardando abajo. Todavía no hemos marcado este. Y creo que por ahí anda el asunto. Bien. Cópialo. Por favor. Cuando ya lo haya terminado, intente ejecutarlo. Perdón. Ahí está. Perdón. Perdón. You. Recuerde que este y este son números unos y esta es una L. ¿Qué fue? ¿Qué te hicieron? ¿Ya están? Sí. Bien, ¿lo aprobó? Sí. ¿Les funcionó? Sí, me dejó siempre el espacio. La línea de arriba. Vayamos a ver cómo corregimos eso porque no debería. ¿Qué fue? Quiero ver. A ver. ¿Hagamos algo? Le vamos a quitar esto espérame, vamos a ver otra cosa vamos a ver acá después de este le vamos a poner punto value también vaya y en teoría si nosotros le decimos en la hoja activa no necesitaríamos poner esto vamos a ver déjeme hacer este cambio antes que usted lo haga y verificamos para que se me fue acá no sé por qué ahora ya me empieza a salir ese mensaje de memoria insuficiente si lo tengo sí no sé dónde se me pierde se me pierde el cuadro no espérame voy a hacer algo voy a voy a detener esto voy a cerrar todo lo posible abierto a ver por qué no me deja voy a eliminar esto vamos a partir acá aquí estamos ya sé qué es vamos a hacer lo siguiente a esta tabla a esta tabla le vamos a quitar el formato de tabla que tenía lo voy a convertir en un rango entonces a partir de hoy ya me debe funcionar vamos a ver porque como por el formato que tenía no lo reconocía pensaba que la última celda vacía era la que estaba afuera de la tabla por eso es que no nos dejaba aquí está bien entonces lo que podemos ya no sé por qué me está saliendo ese mensaje le vamos a dar formato a otras filas para que ya vaya incluido ok entonces el cambio hágale las modificaciones aunque si usted quiere le puede dejar lo de la hoja pero igual así le va a funcionar cuando ya haya hecho esas modificaciones ustedes me indican como hizo para quitarle para cambiar el rango perdón para cambiar el cuadro el cuadro cuál cuadro para ponerlo como rango no como cuadro ah no como tabla lo tiene lo tiene seleccionado pero es que tendría que hacerlo en las opciones que le aparecen de tabla ahí dice convertir a rango vea búsquelo si es que como yo ya no lo tengo así ya no me sale a menos que me comparta su pantalla y le ayudo es que como como lo tengo en inglés me quedé me quedé pero estoy en tabla pibos te digo compártame la pantalla para poder ver no es que ah bueno desde el teléfono se la voy a compartir ahora porque no no me puedo ingresar desde la desde la computadora vaya está bien va ahorita voy donde estoy lo voy a anclar me voy a quitar yo espérame 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 voy a dejar de compartir porque no no veo va ok pero mueva la cámara hacia la izquierda ok ajá no va denle un clic a la tabla un clic normal ok ahora arriba en el menú arriba 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 no no solo denle un clic a la tabla ahí en cualquier hoja no importa ahora vamos a las propiedades o a las opciones de tabla ahí arriba en las fichas después del suba suba la cámara ajá denle ahí donde dice design table ajá ahora mueva la cámara hacia la izquierda ahí dice convert to range ahí denle clic y dígale que sí ahora ya es una tablita como todas ok gracias listo bien ahora ya lo tenemos así yo necesito que cuando ya me haya guardado los datos me deje las casillas limpias para volver a agregar un nombre entonces mire acá vamos a poner limpia limpia las limpia los cuadros de texto y ubica el un entero en el cuadro de texto in iniciar ok el código que vamos a poner eso es lo que hace mire si yo pongo mi punto ahí me permite encontrar el cuadro text igual le vamos a poner empty empty es limpio mi punto txt apellido punto text es igual empty igual el otro este recuerde que lo que estamos haciendo es dejando en blanco los cuadros de texto después de haber introducido los datos y luego volvemos a seleccionar el nombre pero ahora ocupamos el código set focus ok ni o os một y h as licenciada una consulta dígame por error borré los datos ahí para recuperarlos no sabe cómo puedo hacer ahorita pero no cerró el archivo no, no, no he cerrado dile quién deshacer mire a ver si le permite si no le permite entonces lo tengo que escribir de nuevo ok no, no, no permite bueno, lo voy a escribir de nuevo mejor ok bien cuando ya lo tengan los demás vayan y prueben ok ok sí, sí funciona perfecto entonces vea este mismo código lo voy a seleccionar lo voy a copiar y vamos al formulario ah no, pero el botón es salir ah pues no, no hay problema, no haga eso no se preocupe entonces aquí lo que pasa es lo siguiente vea, le pongo y cuando le doy guardar ya me queda listo para agregar uno nuevo sí, para pasarse a la siguiente casilla usted presiona la tecla tab y esa es la que le va a ayudar ok lo que no me hace no me funciona no sé por qué es el botón de salir ah, ¿por qué no lo hemos configurado? ah, ahorita lo hacemos rapidito mire a este botón salir doble clic y solamente vamos a ponerle acá un load que me saque entonces cuando usted lo ejecute le dice salir y ahí está ay, puede ponerlo de nuevo sí, sí, sí perdón es que me emocioné ahí está ahí está no me emocioné no 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 Gracias. Bien, los demás ya lo tenemos. Sí, bien. Listo. Muy bien. Entonces, ahorita este es un formulario sencillito que nos ayuda a capturar información y completarlo en la tabla. Tal vez me decían, pero es que mire, solo son tres capturitas. Rápido se hace, lo hago mejor en la tabla. La verdad que cuando ya los datos son más grandes son otros detalles, entonces sí se nos hace como que un poco más fácil trabajarlo con el formulario. Entonces, así es como se va haciendo la configuración. Luego que vergüenza con la máquina en el formulario a este cuadro gris dice acá va color tiene ese color así como medio grisáceo. Usted puede venir y cambiarle el tono. Ya. Y aparte también al a las etiquetas le puede cambiar también el color. El color, miren. se lo cambio también a las etiquetas para que no se vea así como que marcado diferente, raro. Uh, le puse el que no es. Ja, ja, ja. Ah, no, ese sí puede ver diferente. No sé por qué se ve diferente. Tendría que ver si igual que este. Ah, este termina con cero. Vamos a ver si le puedo hacer el cambio acá. Ahí está. Si yo marco los tres cuadritos estos podría venir y cambiarle el tipo de letra. Esto es al formulario, ¿verdad? Yo tengo esta. Esta no la tienen ustedes, pero igual podrían ocupar alguna que tengan disponible que a ustedes les guste acá en font le aparecen todas las que están perdón todas las que están disponibles en su Excel para poderle hacer el cambio. Por ejemplo, la que yo siempre ocupo Mayendra la puedo ocupar le puedo poner un número un poquito más grande y listo. Y puedo también ponerle negrita para que resalte un poco más. Entonces acá, mire, mi formulario ya cambió un poco de apariencia. ¿Ok? Usted puede ir probando todas las no todas pero por lo menos algunas de las propiedades para ver cómo funciona. ¿Ok? Le puedo poner acá otra vez la letra y si lo quiero normal tamaño 10 aceptar igual estos. entonces ahora todo tiene el tipo de letra por lo menos en el formulario así se ve ¿verdad? ¿Vean? Acá ya se ve diferente. Creo que el formulario también se le puede cambiar. ¿Vean? Cámbiale el tipo de letra póngale la letra que usted le quiera ponerla que a usted le guste. ¿Ok? Lo tenemos. Sí. Bien. Entonces guardemos por acá vamos aquí aquí solo disculpe me puede dejar tomar cómo configuro el botón salir ahí está gracias listo ¿cómo hago para terminar ese donde dice Enso y ponerme a configurar la siguiente parte ¿a dónde? Ahí mismo dice Enso hay una raíta y después comienza con los siguientes. Lo que hemos estado haciendo es que si yo voy a configurar el botón salir a este le damos doble clic y Excel me escribe todo esto y yo solamente le escribo esta parte igual igual si usted le da el doble clic al botón guardar todo esto es lo que nosotros hemos escrito pero lo demás del private sub y el end sub lo escribe Excel por eso le preguntaba si esa era gracias ok ya está vamos acá y aquí mire vamos a insertar le vamos a dar botón de comando control active un clic y se lo va a copiar así ya lo tiene puede repetir por favor tiene que venirse aquí a insertar y marcar este botón de comando control active hay dos controles diferentes el que va a seleccionar es el botón de comando control active ex si este mientras estemos en modo diseño nos va a permitir modificarlo ok objeto botón de comando modificar y le ponemos en el nombre captura de datos lo puedo hacer un poquito más grande ya le di el doble clic que todavía no quería vamos a ver modificar captura captura de datos le dimos clic derecho modificar y captura de datos me indica cuando ya lo tenga listo ok ok entonces a este le vamos a dar doble clic nos va a cargar acá y vamos a buscar nuestro formulario captura y le ponemos punto show vea que nosotros solo le dimos el doble clic y lo único que hemos hecho es esto lo demás lo hizo excel ya recuerda los cambios entonces cuando venga excel le quita el modo diseño y cuando le de clic tiene que abrir el formulario ok repitiendo ese mensaje ese mensaje usted lo tiene ahorita si modo diseño acá siempre en la ficha programador venimos y le damos clic acá para que ya no esté en modo diseño entonces cuando usted le de clic tiene que cargar el formulario y va a funcionar como lo hemos tenido hasta el momento ok le funcionó ahí puede poner sus datos para que vea que le vaya funcionando si funcionó alan si si funciona ok de easy no licenciada me quedé pero después veo la clase solo eso me faltó del botón pero ya lo puso no ya lo puse si vaya entonces cuando ya lo haya puesto ya le cambio la información acá si va entonces solo dele doble clic y cuando le de doble clic pero me voy de nuevo tiene que cargarle esto entonces no me hace eso si me comparte pantalla le ayudo espérame vaya lo que pasa es que aquí está en modo diseño ajá así debe estar no en modo diseño debe estar vale al cuadro donde dice captura de datos dele doble clic rapidito no el doble clic tiene que ser rapidito borrémoslo y hagámoslo de nuevo salud ok vamos a insertar salud le dije ajá insert no no pero siempre en el ajá en el development ajá insert ahora el botón no es que ese no es es el de abajo sí no ajá no en el activex ese ese es el botón ese no es ese bórralo vale volvámoslo a hacer hágalo grandecito de una vez así así vale ahora sí clic derecho pero el clic sin mover el mouse no dele cancelar ahí ahí ajá va clic derecho dele donde dice command button object no formato de así dele 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 quiero ver bórrele eso y póngale captura de datos ok y qué le pasó me comí una letra ajá que tiene no pero ya son ahora sí dele doble clic al cuadrito va ahí es donde le va a poner presione presione control espacio aquí escriba sh o ay no perdón frm tenemos que poner primero el nombre del formulario perdón frm captura no captura frm m otra vez control espacio frm captura ajá punto show s-h-o esa ajá ese marco ahora guarde vaya a excel ahora quítele ahí el design mode ok ahora dele clic y ahí le funciona gracias listo bueno este espero que los demás les haya funcionado y si no vamos al video y lo vemos porque mañana vamos a hacer uno un poquito más grande si entonces este requiere un poquito más de atención aunque la programación es muy parecida muy muy parecida a la que trabajamos el día de hoy solo que son un poquito más de cuadros los que se van a trabajar ok quisiera compartirles la imagen y que ustedes me hagan el formulario para que mañana empecemos solo ya la programación si estamos de acuerdo yo le comparto una imagen del formulario y usted lo hace para que así mañana nos dediquemos más que todo a la programación estamos de acuerdo bueno perfecto entonces yo se los comparto otro ratito y en unos 20 minutos creo que ya está el video en youtube ok bueno gracias le voy a poner la imagen ahí en el whatsapp ok para que ahorita se los pongo de una vez para que lo vean y me dicen si lo tiene ok lo más parecido si usted lo quiere ordenar de otra forma no hay problema pero todos esos que están ahí son los que vamos a ocupar ok ya se los puse en whatsapp listo recibido ok perfecto entonces nos vemos el día de mañana pasen feliz tarde cuídense buenas tardes termino para todos chao